¿Qué es la reforma de la nueva reforma? Lo que hacen es que lo adoran, ellos necesitan más plata. Ahora la necesitan en los territorios también. ¿Qué es los territorios? Que vienen las elecciones del 2023 y ellos tienen que tener aceitada su gente para ganar esas elecciones. De alguna manera se va a hacer la entrada a que no solamente tengan el gobierno nacional, sino también puedan tener billetes, arrodos en los territorios para manipular a la gente. No hay subsidios, doctor Fernando, porque el problema más grande que tiene este gobierno, y lo he repetido infinidad de veces, es que en los proyectos, en la política de gobierno no hay un solo tema alrededor del empleo. La generación de empleo, la creación de empleo. A ellos claramente no les interesa el empleo, lo que les interesa es tener plata, dar subsidios, de esa manera poder manipular a la gente. Es lo que pasó con el SOAT. El SOAT es inconcebible. Primero porque en la reforma tributaria original, la de este año, ellos nunca dijeron que iban a utilizar parte de la reforma para darle ese subsidio al SOAT. Lo van gastando como si fuera la chequera de ellos. Esos 20 billones que dice que va a recaudar en la primera reforma, que no son tan ciertos porque van a depender de que el petróleo y todas las empresas que tienen que ver con el petróleo logren cumplir unas metas y agresivas para lograr esos 20 billones. Segundo, TUNC dijo que parte de esos recursos iban a ir para el SOAT. Obviamente están regalando a manos llenas, como están acostumbrados ellos, a coger la plata de los terceros y regalarlos en lo que no es. Ese tema del SOAT es inconcebible. Dígame usted, doctor Fernando, que esos 9 millones o 8 millones de motociclistas que tienen hoy en día van por cuenta de esos 2 billones de pesos ahora sí a pagar el SOAT. Eso aseguro que va a seguir con el mismo 50%. No más del 50% lo va a pagar. Tercero, nunca van a reducir la calidad ni van a reducir nada porque es que ellos se acostumbran a dar y a dar subsidios porque es la manera de mantener a la gente al lado de ellos. La creación de empleo, la generación de empresas y para todo lo demás para ellos es absolutamente indiferente. Vamos a ver ahorita con las territoriales, con esa reforma territorial que sería un hectabrupto, además en un momento de recesión mundial, durar más impuestos. Vamos a ver qué se les ocurre ahora, cambiar cómo les sacan plata, los que ellos dicen son los ricos, para disminuir la desigualdad. Es que solamente en intereses, una tercera parte de la reforma tributaria se va en intereses de la deuda en dólares, el aumento del dólar, los intereses de la deuda solamente, no pagando el capital, sino solamente los intereses de la deuda. Que son 6 mil millones, 6 billones de pesos, se les va en el aumento de los intereses por cuenta del cambio del dólar, no. Es que esto es inconcebible y lo que pasa con la tasa de cambio, el año entrante va a ser más grave todavía, no. Que es que la cantidad de empresas están sacando recursos, guardando sus recursos para poder importar, porque no pueden esperar a que el dólar esté altísimo para poder importar y todo eso, eso va a generar una carestía sostenible, ¿no? Y esa carestía insostenible va a ir ligada también al aumento del salario mínimo, porque como todos sabemos, ya están hablando de salarios mínimos altísimos al otro año, y eso es lo único que va a generar es mayor carestía. Entonces, acá estamos como una Argentina chiquita, pero a más velocidad, ¿no? A más velocidad en el sentido que quieren hacer las reformas más rápido que como las hizo Argentina, dándole más plata a las empresas, teniendo los mismos impuestos. Que fíjese que el impuesto que le están poniendo a las exportaciones del petróleo y al sector de hidrocarburos es muy parecido con lo que hicieron en Argentina a la soya, ¿cierto? Para las exportaciones, y fíjese en lo que han quedado las exportaciones argentinas ahora. Con bombos y platillos celebró el gobierno una operación de deuda que realizó este lunes en los mercados internacionales. Hoy realizamos una excelente operación de crédito externo que mejora el perfil de nuestra deuda y reduce nuestras necesidades de financiamiento en 2023. Entre la reforma tributaria y la operación de cambio de deuda externa de corto plazo por largo plazo, mejoramos sustancialmente las finanzas públicas y su abultado déficit. ¿Pero en realidad hay motivos para la alegría? Primero, entendamos lo que hizo el gobierno. Consolidó una parte de las deudas del Estado y las refinanció con un plazo mayor, como cuando un banco te ofrece una línea de crédito para comprar la deuda de dos o tres tarjetas de crédito y así mejorar tu situación de liquidez. Efectivamente, el gobierno quita presión sobre la caja y mejora la liquidez del Estado. El problema es que en este caso esa nueva deuda es más cara que la que teníamos antes. Reemplazamos una deuda por la que estábamos pagando una tasa promedio de 3.6% por nueva deuda por la que pagaremos más de 8%, es decir, pagaremos el doble de intereses. No parece el mejor negocio del mundo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? En parte porque las tasas de interés han subido de manera precipitada en todo el mundo, o sea, por factores externos que no tienen que ver con Colombia. Pero también, como ocurre con el asunto del dólar, hay factores internos. Mientras países como Chile, Perú o México comparables con nosotros están pagando cerca de 6% de intereses a este plazo, a Colombia le va a tocar pagar por encima del 8%. Y eso ocurre porque los inversionistas perciben a Colombia como un pagador más riesgoso que esos países y por tanto le cobran más intereses. La reforma pensional, que implica darle un golpe mortal al segundo tenedor más importante de la deuda colombiana, los fondos de pensiones, sin duda es uno de esos factores que están leyendo los inversionistas afuera y que los llevan a cobrar más intereses. Señor presidente y señor ministro, no hay motivos para celebrar. Yo creo que es muy importante tener en consideración que incluso recientemente que salió el reporte de competitividad del país, una de las inquietudes o preocupaciones que ha estado recurrentemente en este informe es el alto nivel arancelario que tiene el país, la alta dispersión también que tiene el sistema arancelario que nos ubica por encima de muchos países con los cuales competimos, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Chile. En ese orden de ideas, recientemente se han venido anunciando, porque todavía no se han adoptado algunas medidas, de aumento de arancelio. Yo creo que en algunos casos, francamente, desproporcionadamente, y en algunos otros casos, eventualmente pueden dar lugar a que en el marco de la estructura actual y aranceles de Colombia se pueden adoptar, en cuáles creo que ha habido desproporcionalidad, particularmente en el caso de los aranceles a confecciones, donde prácticamente se está duplicando el valor promedio del arancel del orden del 22%, para ese sector, a casi un 40%. Ese aumento, creo yo, es significativo, es desproporcionado, no distingue además los tipos de bienes, no tiene en consideración que esto puede tener un efecto inflacionario, que se suma a un efecto de tasa de cambio, que hoy en día está siendo bastante alta, con un riesgo grande de retaliación por parte de Panamá, de tal manera que genera un sesgo antiexportador, y no considera además lo que sucede a lo largo de la cadena, porque nunca consultó a la cadena, me refiero a textiles, me refiero a helados. Recientemente se ha venido también anunciando otro aumento de aranceles para cerca de 92 productos, partidas, que subirían del 0 al 5 en un caso y al 10 en un caso, 10% en otro caso. Se trata de productos que aparentemente no tienen registro de producción nacional. En ese sentido, creo yo, que de no existir tal producción nacional, perdón, existe producción nacional, en tal sentido creo yo, que de existir tal producción nacional, pues tendría sentido el poder establecer un nivel arancelario, porque así lo recomienda, entre otras además, nuestra estructura arancelaria del país. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar en detalle los productos, pues se encuentra con, por ejemplo, mobiliario para paños, papel, cartón, plástico, caucho, productos, tornillos, productos en donde uno sabe que existe producción nacional, pero que evidentemente entonces en esos casos, pues uno diría, si existe la suficiente producción nacional y la sustitución es perfecta, pues tiene sentido subir el arancel. Pero de no existir la producción suficiente, pues no tendría mayor sentido subir los aranceles, porque eso se convierte de nuevo en una carga de impuesto inflacionario para la economía colombiana. La economía colombiana aumenta el arancelario casi que al doble, por ejemplo, en el caso de confesiones del 20 al 40%, en productos que ni siquiera se producen en Colombia, porque son productos, entre otras además, llamémoslo así, de alta gama, donde hay un gran valor por kilogramo, dólar por kilogramo. En esos sectores, este tipo de medidas conducen inevitablemente a un aumento en el contrabando, porque no se podría explicar de otra manera. Es decir, la reacción normal de los consumidores es tratar de encontrar alternativas para productos mucho más costosos de los que se tenían anteriormente. Riesgos de retaliación también, porque esos no son menores. Hablemos, por ejemplo, del caso de confecciones. El riesgo de retaliación por la vía de Panamá es muy alto. Ya históricamente nos han aplicado una ley que ellos tienen a nivel nacional, que se llama la ley de retorción, que termina afectando a las exportaciones de otros productos, por ejemplo, de agroindustria. Y recordemos que Panamá ha sido siempre nuestro segundo destino de agroindustria y el 10% de las exportaciones. Entonces, no es un tema de poca monta el poder afectar exportaciones de otros productos por decisiones que, como esta, pueden ir en contraria no solamente del consumidor final, sino también del propio proceso de exportación del país.